¡Suscríbete al canal! Con Resident Evil Con la saga Ya sé que dije, wow, pero Mosque Tienes muchas series Ya, bueno, Resident Evil, el primero se acaba en Dos directos, tres, como mucho Como muchísimo ¡Ah! ¡Qué interpretaciones de mierda, tío! ¡Ah! ¡Ay, que te muerden! ¡Bam, bam, bam! ¡Tengo una pitola, Kedy Parazola! Vaya, estás un pelín muerto, Joseph Poquito ¡Cast! Chris Redfield Chris Redfield Me encantaba esta puta voz, tío Jill Valentine Jill Valentine Barry Burton Barry Burton ¿Sabéis que este es profesor? Creo que era profesor Rebecca Chambers Rebecca Chambers Rebecca Cámaras Albert Wesker Albert Wesker ¿Quién será el malo? Es que lo de Albert Wesker es ¿Quién será el malo? Cling, 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 cling El mapa de la planta baja El mapa El mapa Madre mía ¿Habéis visto esos polígonos? Vale, no, no puedo No puedo subirme Si alguien de élite ¡Oh, tu puta madre! Creía que se despertaba más tarde Bueno, se ha quedado sin cabeza Le he enseñado quién gana ¿En serio para una cinta de tinta de mierda? No, tengo los guardados del... Eso es trampa No es trampa ¿Por qué no? Es aprovechar las herramientas que el emulador te da Trampa, vamos No Yo sé No, tú no Es un mierdas Es un mierdas, dice mi hermano Me lo pasé yo, Iván ¿Cuánto? Con 10 años Sin usar esos guardados de mierda Ya Yo también, eh Es un tío de miedo que uses esas trampas Igual quedarme Bueno, pues nada Primer susto Se nota que llevo unos cuantos años sin jugar, eh No Este no se movía No viene esa Putos perros Me vas a meter tu amigo, otro susto Tío, o sea Me he pasado este juego no sé cuántas veces Y me asusto de un perro que sé que va a salir de ahí Aquí salía otro Esto sí lo sé yo Eh Emulador me apetece Unita munición infinita Pero no es trampa Porque es una herramienta del emulador No, a ver Eso ya sí que sería bastante trampa Unas cosas trampa, otras también No Que quede constancia en la que Iván es un tramposo No Jaja, no lo soy Me acuerdo que en este plano En el juego de la DS Le podías tocar las berzas A A la señorita Jill Le podías tocar las tits Oh Dios, es verdad Bueno, a Chris le... Y el culo Y a Chris le podías tocar el culo Y hacían Oh Simplemente maravilloso Un añadido necesario También vida eterna es como Bueno, Nemesis Has dejado ya de pegarme Aquí salía Nemesis No, joder, no Pero en el emulador No, aquí salía Titan, ¿no? Iván Vale, pues le... Sí Eh, 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 eh Pero... Pero qué persión más puta bugueada Que tienes un... Que tienes una pierna ¿Qué cojones haces andando así? ¿Tienes una pierna? Madre mía, como es una otra Que es la de Director's Cut Madre de amor hermoso Tenía una pierna ¿Lo habéis visto? Y se ha puesto a andar como si nada Es como... Bueno Yo estoy aquí Sí, ya bueno, quien tiene hambre Sí, ya bueno, quien tiene hambre Efectivamente Se ha puesto a andar con una pierna, tío Pero no cojear No, 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 no Andar, andar Imagínate lo fuerte que las tiene Madre mía Tiene que... Esa pierna vale como dos mías Chaval El zombie de una pierna Que usa el truco de la caja invisible Ha dicho... Ha dicho Buah Haces trampas, Mosque Yo también Oye, pero ¿cuántos zombies hay aquí? Yo recordaba que había dos Me estoy quedando sin balas No es por nada Y ese sprint Y ese sprint, chaval Y ese sprint Muere, perra Macho, tío O sea Va siendo hora de morirte, ¿no? Venga ya, hombre No, no me han... Ala, vete a la mierda Me han matado ya Bueno, chavales Hasta aquí el directo Exactamente Ay, Dios mío Fail número uno Entre el puto zombie De la pierna sola De la pierna solitaria No puedo saltarme esto Es el teleno del código de instakill Luego los zombies Que meten unos sprints De putísima madre Madre el amor hermoso Yo creo que esto No me lo he pasado Esta versión Porque muchas veces Lo he descargado Poniéndome en la web De... De... Que era la de Alector's Cat Y era la normal Y no recuerdo haber visto Esas cámaras Ahora te sacan... Te atacan sin cabezas ¿Te imaginas? Me acuerdo porque Este juego tenía... Eh, eh ¿Por qué ese zombie Ha hecho respawn? Ahí donde no le tocaba Además que yo juraría Que aquí había Dos zombies solo ¡Toma! ¡Ah, no! ¡No! ¡Mátala! 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 Obviamente Joder, pues es que Son rápidos Venga, vamos a hacer El kill sandwich Joder, el meme de mierda Que asco ¡Oh, no! ¡No puedo salir! Es un chiste tan Barri, ayúdame Es un chiste tan De los noventa Jill sandwich Jill sandwich Jill, ¿eres tú Jill? ¿Qué ha pasado? ¿Me ayudan, por favor? La puerta no se abrió ¡Quierta! ¡Ah, me fui a la verga Barri, ayúdame! ¡Vaya! ¡Claro! ¡Me encanta como Rebota la puerta! Vale, pues luego En el título Tendré que poner Director's Cut ¡Oh, Barry! ¡Oh, Barry! Es que es buenísimo, tío No, no, no se pueden saltar Las animaciones Es que es buenísimo El kill sandwich ¡Jill sandwich! ¡Qué riusan! Perdona tú ¿Qué coño haces aquí? Madre mía Hijo de puta Que me está potando No, perros No Pulgosos de mierda Cinta de tinta Que comido Debería hacer Mucha caca Cuando me rascaba El brazo Se me ha caído Un trozo de carne Podrida ¿Qué demonios Me está pasando? 19 de mayo 1998 No fiebre Pero pica Tenía hambre Comí comida de perros Pica, pica Scott vino Cara fea Así que mate Rico 4 Pica rico Bueno, ya sabéis Si tenéis esos síntomas Si se os cae Un trozo de carne Putrefacta Del brazo De cualquier lugar Cuando os arrasquéis Significa que os estáis Volviendo zombies O que tenéis lepra O que tenéis lepra Eh, llave Aquí no era la llave hermadura ¿No? Ah, pues Pues sí Sí era llave hermadura Hasta luego Nun Viva la droja Viva, viva Eso debió pensar Albert también El Resident Evil 3 Remake sale 3 de abril del 2020 ¿Por qué tengo una Magnum ya? ¿Por qué hostias me han dado una Magnum? Balas de Magnum cargadas No entiendo nada No entiendo por qué tengo una Magnum ahora Ja, ja No Perdón Oye, puto perro Te he dado como Cuatro escopetazos ¿Quieres morirte? Mejor me vengo aquí Espérate tú Que me matan todavía El buen bukake, ¿no? ¿Qué bukake me acaban de hacer ahí? Me acaban de hacer un puto bukake Los putos dogos de mierda Un этому Sonido Sonido L Beck 見て Tengo el libro De acuerdo Exacto Por ¿Qué buken atención Morik U Vous ¿Gracias Muy ¿Rend brauchen Bien Edu Tengo ¿Verdad Tengo